Un próspero empresario fue encontrado muerto esta madrugada al interior de su vivienda. Él le habría abierto la puerta a la persona equivocada, a su propio asesino. Luis Rigoberto Zapata Arce era dueño del restaurante Criollo Zuli, ubicado en el corazón del distrito de La Punte del Callao. El joven empresario acababa de remodelar su departamento y en su restaurante le iba cada vez mejor. ¿Tenía problemas con algo? No, no, no. Es una persona muy tranquila, full chamba nada más, pero nunca ha tenido... Incluso a veces cuando vienen así chorros, le piden comida, a mi hermano le da para evitar problemas, para no tener egoísta. El restaurante, ubicado en la primera cuadra de la calle Pedro Ruiz, permaneció cerrado por el feriado largo. El lunes extrañamente no abrió ni se tuvo noticias de Luis. Su celular permanecía apagado. Hoy día justamente los extrañamos porque no abrió su negocio. Su familia fue a buscarlo hasta su departamento, ubicado en el segundo piso del restaurante. La escena era macabra. Encontraron el cuerpo de Luis Zapata al pie de su cama. Estaba muerto y ensangrentado. El empresario había sido asesinado de tres puñaladas en la cabeza. El asesino sería conocido del empresario, pues según las primeras investigaciones, ni la puerta del negocio ni la del departamento han sido violentadas. El criminal además robó varios fajos de billetes y otras pertenencias. Luis Rigoberto Zapata Arce llegó de Piura y con mucho esfuerzo pudo emprender su negocio. Incluso planeaba colocar sucursales en el primer puerto. Era un joven alegre y soñador. Además de los negocios, la apasionaba también cantar. Aquí lo podemos escuchar. Una persona muy querida. Atendía muy bien a su público que venía acá a comprarle la comida, ¿no? Este es uno de los videos grabado poco antes de morir. Le gustaba pasar sus ratos libres cantando, pero hoy la voz y los sueños de este próspero empresario se apagaron. La policía investiga quién o quién estuvieron en su departamento el día del asesinato.